Chaloma Aleje, desde El Paso, Texas, los saluda su hermana Ivette González. Hola, Chaloma Aleje, me espero que todos se encuentren bien. Aquí venimos a visitar, a hacer unas compras. Aquí compro yo las faldas de ciniut, son las faldas de mezclilla, que son muy hermosas para el ciniut de la mujer. Ahorita traigo una apuesta, miren. Pero aquí en este lugar se los recomiendo, no están tan caras, cuestan alrededor de $23 y si están en especial, hasta $12 las puede comprar uno. Vamos a ver qué tal están las especiales aquí en Queiroz Fashion. Esta se encuentra localizada aquí por la Zaragoza y Mangut. Antes de llegar a la Mangut, es donde se encuentra y es una tienda donde se encuentran las faldas de mezclilla. Mucha ropa de, mucha ropa bíblica del ciniut la podemos encontrar aquí en esta, en esta tienda. Aquí es donde esta cierva encuentra las, 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 las faldas de mezclilla y no son de muy alto precio. No voy a poder hablar muy alto por causa de que está muy silencioso allá adentro, pero les voy a estar enseñando. Vamos a ver. Miren. Qué bonito está este. A veces tiene las expresiones. Miren. Miren. Este está bonito. Vamos a ver. Vamos a ver. a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Me divert kunnen. parece que no hay aquí está esto aquí están estos miren esto está muy bonito me gusta mucho estos son pantalones este suéter está bonito y así y y Gracias. Gracias. Ahora no están en especial 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 Aquí está En especial En especial Señorita, ahora no tienen especial Especiales de las faldas, ¿verdad? De mezclilla Todo lo que tengo aquí va a ser todo lo que hay Nada más esto, ¿verdad? Sí, el domingo tenemos rebaja de ropa, no sé si vayan a bajar faldas Solo por el hecho de que apenas nos están llegando Y todos los que ya estaban de invierno ya fueron los que salieron Ok Entonces no sé si se quiere dar una vuelta desde el domingo que lo estamos haciendo O hasta el lunes que ya esté listo Y Luis dice que no sabe verdad si van a tener la especial de las faldas No, no sabemos si va a bajar hasta que estamos marcando Ok, gracias 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!